¡Tada! ¡Bum! María tenía un corderito María tenía un corderito Corderito, corderito María tenía un corderito Blanco y juguetón ¿Y por dónde iba María? ¿Iba María? ¿Iba María? ¿Y por dónde iba María? ¡Ey siempre la seguía! A la escuela la siguió La siguió, la siguió A la escuela él la siguió Y con ella se metió Los niños se divirtieron Divirtieron, divirtieron Los niños se divirtieron ¡Al corderito ven! Luego el maestro Lo echó, lo echó, lo echó Luego el maestro Lo echó y cerca se quedó Pacientemente esperó Pacientemente esperó Esperó Y jugó Pacientemente esperó Y no se cansó Y no se cansó ¿Por qué el corderito quiere a María? A María ¿Por qué la quiere tanto? Ellos preguntaron Porque ella lo quiere a él Lo quiere a él Lo quiere a él Porque ella lo quiere a él El maestro contestó María tenía un corderito Corderito, corderito María tenía un corderito Blanco y juguetón En un sueño vivo aquí Jugando al soy feliz Cargajear y sonreír Pasar en un jardín Inventar mis propias reglas Atrapada el tiempo queda Mataré en mi escuela ¡Yo soy muy feliz! Sinamente esperado ¡Adiós! No 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 Sí No No Gracias por ver el video. ¿Qué ha pasado con mi vida? Luego voy a llorar. Yo no sé qué pasaría. Alguien me va a ayudar. Esta opción no es la mejor. Creo que todo ha sido gran error. Quiero pronto a casa regresar. ¡Volver a su bien! No te vuelvas a solucionar. Que tu vida sonreirá. Más feliz tú quedarás. Si hoy aprendes mucho más. Aprendiendo, leyendo, escribiendo. Cieba su mano. Vigas más feliz. Las ruedas del autobús Giran y giran. Giran, giran, giran. Giran, giran, giran. Las ruedas del autobús giran y giran. Todo el día. Los limpiabrisas del autobús hacen swish. Swish, swish, swish. Swish, swish, swish. Los limpiabrisas del autobús hacen swish. Todo el día. La bocina del autobús hace pip 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 Guau, 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 el bebé en el autobús hace guau, 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 todo el día. La mamá en el autobús dice te amo, te amo, te amo. La mamá en el autobús dice te amo, todo el día. Las ruedas del autobús giran y giran, 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 las ruedas del autobús giran y giran, todo el día. Si te sientes muy feliz, aplaude así. Si te sientes muy feliz, aplaude así. Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir, si te sientes muy feliz, aplaude así. Si te sientes muy feliz, mueve los pies. Si te sientes muy feliz, mueve los pies. Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir, si te sientes muy feliz, mueve los pies. Si te sientes muy feliz gira así Si te sientes muy feliz gira así Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz gira así Si te sientes muy feliz grita hurra Si te sientes muy feliz grita hurra Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, grita ¡Hurra! ¡Hurra! Ya no cantan ni los pajaritos Hasta el sol se escondió de verdad Los sonidos no salen bonitos Si en la orquesta no hay unidad Si los músicos siguen peleando La canción no se puede tocar Si ya no hay acuerdo en la banda Ni las notas la van a salvar Notas de todo así Solo suenan así Si todos juntos sabemos vivir Notas de todo así Notas de todo así Solo suenan así Solo suenan así Si todos juntos sabemos vivir Notas de todo así ¡Cinco patitos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco patitos fueron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo Cuac, cuac, ¿dónde están? Uno, dos, tres, cuatro, cuatro Cuatro patitos fueron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo Cuac, cuac, ¿dónde están? Uno, dos, seis patitos fueron a nadar Sí, tres, tres, tres Uno, tres, cuatro, cinco Tres patitos fueron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo Cuac, cuac, ¿dónde están? Y solo doce se vean regresar Uno, dos, dos, tres, cuatro, cuatro, entonces Los patitos fueron a nadar por la colina y más allá. Mamá pata dijo... ¡Cuac, cuac! ¿Dónde están? Y solo uno ya vio regresar. ¡Uno! Un solo patito fue a nadar por la colina y más allá. Mamá pata dijo... ¡Cuac, cuac! ¿Dónde están? Y a ninguno vio regresar. Pobre mamá pata fue a nadar por la colina y más allá. Mamá pata dijo... ¡Cuac, cuac! ¿Dónde están? Y a sus patitos vio regresar. ¡Cinco! ¡Ey! ¡Ey! Gracias. Titila las estrellas, en sus constelaciones, se anuncia el comienzo, del viaje espacial, quien dice que los niños, no tienen pretensiones, de viajar al distante, espacio sideral. Lanzándonos a otras plumas sin miedos, tendremos la fuerza y valor, para regalarles a nuestros amigos, los astros con su esplendor, para regalarles a nuestros amigos, los astros con su esplendor. No cabe en la tierra, la joven fantasía, a los cielos distantes, ella debe volar. Ella debe volar, los niños aceptamos, el nuevo desafío, a ser el más valiente, equipo estelar. Los envidiará a todos los enemigos, por nuestro heroísmo y valor. Les regalaremos a nuestros amigos, los astros con su esplendor. Les regalaremos a nuestros amigos, los astros con su esplendor. Les regalaremos a nuestros amigos, los astros con su esplendor. a todos los enemigos por nuestro heroísmo y valor Les regalaremos a nuestros amigos los astros con su esplendor Les regalaremos a nuestros amigos los astros con su esplendor El invierno crea un paisaje gris Nieve como tela, un pincel feliz Vuela fantasía, alivé sin parar Coloreados brillan, tierra, sol y mar Aunque no les guste a todos esta es mi creación Ya no puedo esconder mi rica imaginación Algo es todo en mi arte pero no es lo peor Ya no puedo contener mi pasión por el color Manos a la obra vamos a pintar Ni una sola sombra va a tener lugar Es porque los niños quieren colorear Dejando sus huellas sobre tierra y mar Aunque no les guste a todos esta es mi creación Ya no puedo esconder mi rica imaginación Tal vez todo en mi arte pero no es lo peor Ya no puedo contener mi pasión por el color 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 No la puedo contener ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.